Valentina Gómez Castro es una joven socorrana que ha venido luchando por demostrar su talento en el canto. Gracias al apoyo de su mamá y de algunas personas que han visto el enorme talento que tiene esta joven, ha podido cumplir el sueño de cantar en diferentes lugares del país. Este fin de semana participó en el XX Concurso Nacional de la Canción Andina Colombiana Infantil y Juvenil, Cacique Tundama, organizado en la ciudad de Duitama, donde se trajo el primer puesto. Este es un concurso que se realiza a nivel nacional, en el que ya había tenido la fortuna de participar dos veces, pero pues en ninguna de las dos veces había obtenido ningún puesto, había quedado en la final. Entonces pues decidí seguir perseverando, intentando, ensayando, haciendo todo de la mejor forma para lograr obtener algo, porque pues era de las cosas que más quería, que me fuera muy bien y pues es un concurso muy importante. Entonces empecé a ensayar con el maestro Diego Otero, el vive en San Gil, es el director de cuerdas de la Casa de la Cultura de San Gil, y comenzamos a ensayar y nos preparamos para presentarnos en este concurso, Cacique Tundama, y en uno que se realiza en 15 días, exactamente el 27 al 29, que se llama Sue de Oro. Cuatro canciones fueron pedidas por los organizadores del evento, para que cada participante hiciera su presentación ante los jurados calificadores. La primera se llama El Viejo del Ensueño, la segunda se llama La Rumba de las Flores, que es una rumba carranguera del maestro Jorge Velosa, y la otra es Allá en la Montaña, la cuarta no recuerdo muy bien el nombre, y pues con esas me presenté, una para la pública, otra para la audición privada y dos para la final. De diferentes partes del país llegaron los participantes a este concurso, que tiene mucha acogida a nivel nacional. Había niñas que venían de Armenia, niñas que venían de muchos lugares y eran niñas muy buenas, ya habían en su lista de reconocimientos, decía que habían ganado premios en infinidad de lugares, entonces fue complicado para mí ver tanto a nivel, porque había niñas excelentes, pero pues confiando en mí, en Dios, haciendo todo por mi mamá, y me esforcé mucho y di todo de mí. Varios fueron los aspectos que el jurado calificador del evento tuvo en cuenta, para que Valentina fuera dada como la ganadora de este concurso. Creo que algo que fue muy importante fue tal vez la entrega que tuve al presentarme, porque se notó mi pasión, que es lo que quiero hacer de aquí al resto de mis días, entonces lo hice con consentimiento, me entregué a las canciones, me entregué al público, y creo que eso fue algo primordial. Hizo el llamado a las diferentes entidades, pero especialmente al Instituto de Cultura y Turismo, para que den más apoyo a los jóvenes talentos que hay en el municipio y no los dejen solos, porque ellos son el futuro cultural y musical de la capital comunera. Creo que los niños, no solo los que cantamos, sino los que realizan otras cosas, necesitan el apoyo del pueblo, el apoyo de la comunidad, el apoyo de las personas que lo rodean, que desfavorablemente no están ahí brindando esa mano para poder salir adelante. A mí me ha tocado hacer muchas cosas para ir a los concursos, porque realmente la situación no está muy buena, entonces hemos tenido que hacer un montón de cosas con mi mamá, que se ha esforzado muchísimo para sacarme a todos los lugares que he ido, y pues nada, que apoye la música, que apoye el deporte, que apoye cada una de las cosas que nosotros queremos hacer, porque creo que somos el futuro de la humanidad. Varios son los proyectos que tiene esta joven talentosa para su futuro. Se avecina a seguir intentando lograr llegar a concursos más grandes, si se da la oportunidad de que hagan otra voz o un factor X, presentarme y seguir con la música colombiana, seguir con los concursos de música colombiana, pues llevando esta música más lejos, que la conozcan más personas. Ojalá tener la fortuna de viajar más, de llevar este mensaje que es lo más importante.